No te, yeah It's alive and live in Scotia Bang, 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 bang Hey yo, check to our man Tienes en la arena Y el cielo azul Quiero mezclarme contigo Como el boca y el red bull El sol te pone morena Me gusta full Como los días lluviosos De nuevo cuando estás tú Real way Y aquí estamos una noche más Borracho frente al mar Tú bailas mientras yo te estoy viendo Y hacerlo contigo es tan especial Estoy que te hago lo oficial Contigo me voy en sentimiento Baby girl, call official Official, keep on slain Special to me, like blood, no me vain You about to be the number one B, number one, baby girl, you know what I'm saying Attach to me, like ball and chain Move your body that's stuck in a me brain Have the energy, the way that I free Baby girl, me want to get the pleasure and pain Sexy mami, turn the day When me meet, tell me life Get sweet, tell me, can't complain You make me feel high like plane Start up the engine, fire and flame Una noche más borracho frente al mar Tú bailas mientras yo te estoy viendo Hacerlo contigo es tan especial Hoy que te hago lo oficial Contigo me voy en sentimiento Yeah, tres metros sobre el cielo Y eso es sin fumar Baby, tú eres una diosa Camina por encima del mar Te mente en el auto de mar Dime si tú vienes o te paso a buscar Pa' llegarle Baby, si tú quieres lo hacemos oficial Hace rato en mi cama Juega de local Justo a los videos y nos vamos viral Bang, 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 yo Baby girl, I'm in love for your drink Love see you move your body from beat Rapido, rapido Lento, lento Keep doing it Sigue el movimiento Baby girl, that's popular thing Shake that body, girl, shake for the king Cause you don't know, same love for your swing That will make me messin' at the ring Y aquí estamos una noche más Borracho frente al mar Tú bailas mientras yo te estoy viendo Y hacerlo contigo es tan especial Hoy que te hago lo oficial Contigo me voy en sentimiento Straight away Y aquí estamos una noche más Borracho frente al mar Tú bailas mientras yo te estoy viendo Hacerlo contigo es tan especial Hoy que te hago lo oficial Contigo me voy en sentimiento Ey yo It's your party live and live in Scotch Alongside Manuel Torrizo You know we do